Mira ahí amor, ese menino ahí, ese menino, está jugando para acá Arayuné, está ligado. Cristian Cueva aprovechó el duelo de la selección peruana ante su similar de Brasil para sacarle algunos saludos a las estrellas de la selección. Aladino grabó videos para sus hijos con dedicatorias que todo fan de fútbol quiere tener. En los videos que compartió su esposa Pamela López, se puede ver como la estrella de Brasil Neymar le envía saludos a su hijo. Además Cristian aprovechó la amistad que mantiene con Rodrigo del Real Madrid para grabar un video para sus hijas. Mira ahí amor, ese menino ahí, ese menino, está jugando para acá Arayuné. Arigado. Hola Briana, soy Rodrigo, este más me gusta. Similar situación protagonizó con la estrella de Manchester United, quien se mostró dispuesto a enviar los mensajes para sus pequeñas. Hola Jenna, ¿qué tal? ¿Todo bien? Casi mira aquí hablando. Oye, estoy aquí con tu papá. Me pidió para grabarte un video. Un saludo, ¿vale? Un abrazo. Besito. Sin embargo, no fue el único, ya que varios futbolistas peruanos querían su saludo y foto para sus hijos. Al parecer, los ven como ídolos. ¡Felicidades! Por otro lado, en el Estadio Nacional se vivió una gran fiesta. Más de 20.000 peruanos cantaron el himno nacional a todo pulmón y no dudaron en alentar a la selección. Ahora, el próximo encuentro es contra Chile en Santiago. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.